Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo Diálogos D.W. Academy, un espacio para reflexionar sobre el periodismo en América Latina. Para esta conversación queremos dar paso y tomar como pretexto la investigación Reclaim Social Media, adelantada por la D.W. Academy, para indagar alrededor de las iniciativas innovadoras que se desarrollan en medios latinoamericanos que buscan promover el diálogo público con sus audiencias. Recuerden que estamos transmitiendo desde las cuentas de la D.W. Academy en español y el Pitazo TV, que es el medio de comunicación sobre el cual queremos profundizar estas conversaciones. Pueden seguir estas cuentas, las de nuestras invitadas, que ahorita las presentaré, y a través tanto de la cuenta de la D.W. Academy y del Pitazo pueden realizar las preguntas que les surjan en los comentarios para poderlas transmitir a nuestras invitadas. Estaremos muy atentas a que sean incluidas en la conversación. Como les comenté, estamos con tres invitadas. Está Lais Martins, investigadora para América Latina en el proyecto Reclaiming Social Media de la D.W. Academy. Hola, Lais. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenida. Rena Camacho es periodista del Pitazo y una de las periodistas de este medio que ha hecho unos experimentos bien interesantes de diálogo con audiencias. Bienvenida, Rena. Sí, hola. ¿Cómo están? Bueno, un gusto para nosotros y todo el equipo del Pitazo poder participar de este diálogo, de esta conversación. Estaba comunicándome con Ángela para que, bueno, tuviera la participación como hablante y no como oyente. Pero aquí estamos, aquí estamos. Bueno, Rena, bienvenida. Muchas gracias. Y nos acompaña, como nos estaba mencionando, Rena, Ángela Charles, que es usuaria de este medio venezolano y que ha participado en estos procesos de diálogos públicos. Ella todavía, estamos terminando de afinar el tema técnico para que pueda darnos un saludito, pero mientras tanto vamos a dar entonces paso al inicio de esta conversación. Bueno, para eso quiero iniciar con Lines. Tú que has estado estudiando los retos que se plantean las redes sociales para el diálogo público, en términos generales, ¿en qué consistió esta investigación y qué fue lo que más te llamó la atención de esta exploración que hiciste en Latinoamérica? Gracias, Claudia. De antemano le pido perdón por mi español, que a veces va a salir más como un portuñón, pero voy a intentar y también voy a intentar ser muy breve en mi participación para explicar este trabajo que fue muy largo y que me resultó muy interesante, en verdad. Bueno, nosotros mapeamos los principales desafíos relacionados con el diálogo público en las redes sociales en Latinoamérica. En primer lugar, quiero decir que debemos tener en cuenta cómo América Latina es una región enorme y muy diversa con muchos contextos políticos diferentes y, por lo tanto, panoramas mediáticos que varían, por lo que estos desafíos afectan a los países de manera diferente. Por ejemplo, en primer lugar, existe una gran variación en la conectividad a Internet en la región. Mientras que tenemos algunos países hiperconectados, como Argentina, donde creo que el 91% de la población está conectada, otros tienen espacio para mejorar, como México, donde la penetración de Internet no llega como a 67% de la población. En segundo lugar, los debates en redes sociales, y no creo que esto sea exclusivo de América Latina, tienden a ser acalorados, polarizados y en ocasiones violentos, lo que presentaría un desafío para que las organizaciones de noticias modelen el diálogo en línea. Muchas organizaciones no tienen los medios para hacerlo, medios financieros. El resultado es que la mayoría de las organizaciones de medios no usan las redes sociales más que con fines de distribución. Nosotros vimos muchos ejemplos de eso. En tercer lugar, y también que está relacionado al punto anterior, los algoritmos de las redes sociales aumentan la polarización, además del hecho de que históricamente nosotros sabemos que el sur global ha sido descuidado por las plataformas en los esfuerzos de moderación de contenidos. Y en última instancia, esto afecta el tono y la civilidad del diálogo público en las redes sociales. El cuarto desafío que mapeamos se está relacionado con el troleo y el acoso en línea contra todos los usuarios, pero en particular contra los periodistas y las mujeres periodistas. Y cómo esto desalienta a las personas a participar en el diálogo en línea. Por último, existe un desafío relacionado con la propaganda estatal y la desinformación que desvíe el diálogo público hacia intereses especiales. Tal vez sorprenda a algunos, tales prácticas no son exclusivas de contextos autoritarios y se han encontrado también en países que son considerados democráticos. Bueno, estos fueron los desafíos que mapeamos. Lo que se siguió fue la fase de investigación en la que propusimos identificar iniciativas que estuvieron abordando uno o más de los desafíos que mencioné. Así llegamos al pitazo, pero de eso hablaré más adelante. Gracias. Gracias, Lais. Pues planteas unos retos impresionantes que podemos reconocer desde todos los países latinoamericanos. Yo creo que todas las personas que estamos conectadas aquí desde diferentes partes del continente podemos sentirnos familiarizados con lo que mencionas de polarización, de la brecha digital, del troleo, discursos de odio, y que en algunos casos podría generar distanciamiento con las redes sociales. Pero ya hablamos de esta parte de retos. Ahora quisiera que nos contaras un poco desde la investigación que trabajaste cuáles son estas iniciativas innovadoras que encontraron en la región que fomentan un diálogo público constructivo, que encontraron como principales hallazgos en esta parte. Lo que me sorprendió en esta fase de la encuesta de mapear iniciativas fue la amplitud de soluciones que se están desarrollando en Latinoamérica, a pesar de que las organizaciones de medios no tienen suficiente personal o finanzas suficientes también. Además del pitazo que vamos a hablar hoy, hay excelentes ejemplos de organizaciones que vienen con soluciones innovadoras que se pueden replicar en otros lugares. Por ejemplo, una de las iniciativas que mapeamos inicialmente es Canal Reload, un consorcio brasileño de un par de medios de comunicación que utiliza jóvenes creadores de contenido para distribuir sus historias en formatos nativos de redes sociales que atraen audiencias jóvenes. Para mí eso es interesante porque todos los países americanos comparten un desafío que es la evasión de noticias entre las audiencias jóvenes. Un reporte del Digital News Report de Reuters Oxford Institute for Journalism ha mapeado eso. De manera similar, en Chile vimos a la Fundación Labot lanzar constituyente, un bot específico para el proceso constituyente. Eso significa que la innovación en Latinoamérica todavía depende mucho de las subvenciones. Nosotros hemos mapeado que un hecho importante es que la innovación en Latinoamérica todavía depende mucho de las subvenciones y financiamiento de fuentes externas. En la región nos hemos dado cuenta que los intentos de actualizar las redes sociales para fines distintos a la distribución de contenido y de contenido propio de los medios y a la creación de audiencias han sido impulsados principalmente por subvenciones y principalmente de Google y Meta, la empresa de Facebook. Mi opinión personal es que defender solo de una fuente de financiación no es deseable. Simplemente puede desaparecer y también crea una dependencia que, en un mundo ideal, deberíamos tratar de evitar. Entonces, de nuevo, digo que el PITASO es un ejemplo muy interesante porque es una alternativa a esta avenida de financiación. Bueno, Lais, ahí planteas ya un tema bastante interesante que tiene que ver con financiación y ahí creo que estaría bueno conversarlo con Rena, pero vamos por partes. Con esto que nos planteas, Lais, para dar introducción a la conversación y conocer un poco más a profundidad el PITASO, que fue uno de los medios estudiados, quisiera darle la voz a Rena para que nos cuente sobre este medio venezolano que desde 2014 que inició, se les ha ingeniado para seguir su cubrimiento periodístico en condiciones adversas. Tengamos presente que para ese momento ya estaba el gobierno Maduro, que claramente tiene unas posiciones bastante críticas y unas acciones que condicionan la libertad de prensa en este país. En ese sentido, Rena, cuéntanos un poco sobre tu medio, la historia y cómo han sorteado con estas iniciativas de diálogos públicos el acercamiento con las audiencias. No sé, si nos quieras contar un poco, o si quieres ahorita, nos cuentas primero esto y luego vamos un poco con este tipo de iniciativas como el Audionotas, el PITASO, los Forochats y demás. Cuéntanos. Sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, el PITASO es un medio de comunicación digital independiente que nació en el año 2014 a través de un canal de YouTube y progresivamente, bueno, nos hemos expandido a otras plataformas. Ya tenemos contenido multimedia y eso nos ha permitido llegar a muchas audiencias. Entre esas audiencias pues está este tema que fue parte del estudio que bien comentaba Lais y que veníamos haciendo un seguimiento a lo que significó esta creación con las audiencias, que es lo que lo hace significativo. El contexto de Venezuela, bueno, es difícil, además de toda la descripción que ya ustedes han dado, pues nosotros también somos objeto de censura. Hemos sido bloqueados en cuatro oportunidades. En este momento también estamos bloqueados. Nos hace más difícil para la audiencia el acceso a la información porque en muchas ocasiones pues se debe utilizar un VPN para poder ingresar a la página del PITASO y buscamos crear otras formas de comunicación que nos permitieron ya tener una comunidad o audiencias distribuidas en las diferentes plataformas que nosotros nos manejamos para distribuir y también poder conversar con la audiencia que tenemos. Eso podría ser en resumen lo que viene a ser el PITASO, que es una referencia además de lo que es las historias de la gente, del ciudadano, que a fin de cuentas, bueno, como dice nuestro esnoga, nosotros somos para la gente y bueno, sonamos donde otros calen. Pero el protagonista del PITASO, la inspiración o la motivación está relacionada en cómo nosotros llegamos a esas audiencias en un contexto donde además de la censura y los bloqueos, pues también la situación del país, el servicio público, pues no es la mejor. Yo estoy desde la oficina del PITASO aquí en Caracas porque donde vivo tengo tres días sin internet. Entonces, así como nosotros como periodistas, que bueno, tenemos que sortear estos retos, también pensamos y somos empáticos en lo que tiene que sufrir el venezolano para poder tener acceso a la información. Y bueno, es uno de nuestros objetivos en el PITASO. ¿Render y el medio trabajan particularmente en Caracas? ¿Tienen corresponsalías o tienen cubrimientos en territorios en diferentes regiones de Venezuela? Sí, claro. Nosotros tenemos corresponsales en algunas regiones del país y tenemos, y aquí por supuesto en Caracas tenemos periodistas, reporteros, y contamos además con una red de InfoCiudadanos que nosotros hemos formado a través de un programa que se llama Taller de InfoCiudadanos del PITASO en la calle. Ese taller de formación empezó en el año 2016 y ahí brindamos herramientas a los ciudadanos en las comunidades para hacer visible la situación que ellos viven y ellos pasan también como a ser parte de esta red donde no solamente estamos periodistas, sino que nos apoyamos como fuente de estos ciudadanos que han sido formados por nosotros con unos conocimientos básicos de cómo manejar la información, de cómo pueden identificar las noticias falsas, de cómo pueden incluso pasar los datos para levantar un reporte, una denuncia, irregularidades, u otras actividades que se puedan hacer en la comunidad como solucionar situaciones que la misma comunidad se organizó para poder tener el apoyo a través del medio, la comunidad y el InfoCiudadanos. Entonces, esa es nuestra fórmula, ¿no? En este caso, y bueno, ha sido algo exitoso en función de la satisfacción que nos deja a nosotros de poder ayudar a ser útiles para que la comunidad y los ciudadanos puedan visibilizar y además resolver situaciones en su sector. Ahí nos hablas, Rena, de un periodismo local de base, ¿no? Digamos, de un trabajo con la comunidad y sobre las temáticas de interés de la comunidad. Muy interesante eso. Incluso dentro de la investigación que adelantó Lais, se habla de 1.300 InfoCiudadanos como una de esas estrategias bien exitosas del pitazo, ¿no? Sí. Bueno, creo que es uno de nuestros programas que nos sentimos muy orgullosos, ¿no? De poder contar con esta red de InfoCiudadanos que nos ha permitido a nosotros también ver otras cosas, otros enfoques de situaciones que viven y que ellos pueden, a través de la orientación y el acompañamiento y la curaduría que nosotros como periodistas vamos haciendo a través del pitazo y poder ellos tener acceso a un medio de comunicación directamente, pienso que eso es un éxito para, no solamente para nosotros como medios, sino el mejoramiento de nuestra relación como sociedad. Muy bien, Rena, muchas gracias. Ángela, ahora, luego de estar escuchando como la oferta que nos hace el pitazo en Palabras de Rena, cuéntanos en cuáles espacios has participado tú de lo que ha ofrecido el pitazo y qué te motivó a ser parte de estas iniciativas que nos menciona Rena. Hola, buenas tardes. He participado en los talleres de InfoCiudadanos, ¿ok? Y ciertamente me gustó muchísimo la idea, esa formación que nos brindaban a público común y corriente para manejar una noticia, ¿ok? Para cómo se, qué elementos básicos de tener, porque de pronto pasa algo y tú dices, bueno, si chocaron, por ejemplo, hay un choque de vehículo, ah, pero ¿dónde? ¿Y con quién? ¿Qué estoy involucrado? En fin, cómo darle un poco de estructura y obviamente no somos profesionales en la comunicación social y requerimos, pues, esa formación y nos la dieron. Aparte de eso, cogeamos muchísimo su capacidad para organizar, para transmitir conocimiento porque es sumamente clara y bien ajustada a la audiencia que tenían enfrente. Yo siempre me gustó leer el material del pitazo y hacían los foros chat, el café con el pitazo, pero esos foros eran en distintos lugares de la ciudad y a veces no podía llegar por razones de trabajo o porque había una lluvia y el tráfico no me permitía llegar. En fin, cuando por pandemia pasan a la modalidad virtual, pues fue excelente porque podía participar en todos prácticamente, estar informada y avanzar en consecuencia en lo que yo quería que es informarme porque cada expositor de un foro chat es excelente en lo que se refiere a conocimiento, a transmisión de conocimiento, a disposición excelente para responder las preguntas de cualquier persona que asista al foro y eso es una de las cosas que más me impactó. La organización, cómo estaba, lo serio que se tomaba el asunto y que lograba una comunicación exitosa pues con la audiencia que estaba en distintas partes, no solamente en Venezuela sino en el resto del mundo. Bien, Angela, ahí estás dando como unas características que te llamó la atención de lo que ofrece el pitazo. Tú habías encontrado este tipo de iniciativas y de contenido curado y demás en otros medios de Venezuela. ¿Cómo había sido tu experiencia anterior con el acceso a la información desde otros medios? No, el pitazo fue pionero en esto de la formación de InfoCiudadanos y después en la participación de los mismos en los distintos forochats. Cuando uno asiste a un forochat y se identifica mi nombre es Ángela Chávez, ya soy InfoCiudadano desde Caracas, oye, eso te da un orgullo increíble, ¿no? De formar parte de alguna manera de una experiencia exitosa. O sea, de gente que realmente se lo está tomando en serio, no es cualquier cosa, el respeto está siempre de primero, el respeto a la diferencia del otro, en fin, es un espacio bastante abierto y eso es lo que a mí me llamó la atención y ciertamente fueron pioneros en eso, acá en Venezuela por lo menos. Gracias Ángela, ahí mencionaste otra iniciativa bien interesante que tiene el pitazo y son los forochats. Quisiera preguntarle a Reina ya que nos puedas contar de este tipo de iniciativas. Ustedes han utilizado el WhatsApp como un canal de acercamiento con su audiencia. ¿En qué consisten? ¿Cuáles fueron las primeras iniciativas y cómo las están desarrollando ahorita con su audiencia? Sí, bueno. Bueno, Ángela es Info Ciudadana que está aquí con nosotros también y también es una lectora y usuaria fiel al pitazo, Mobleal al pitazo y como Ángela tenemos, hemos creado ya una comunidad de 5.800 personas en estos grupos que creamos con producto de la pandemia, pero antes de que se hiciera el pitazo en los forchat como virtuales, nosotros íbamos con unos termos de café, unos vasitos y algunas galletas a una comunidad y nos reuníamos en la calle, en calles ciegas o cerradas, en casas, en las cocinas y en las salas de las casas de sectores muy populares en este caso de Caracas porque aquí es donde desarrollamos este proyecto de un conversatorio de un café con el pitazo y bueno, ahí teníamos una conversación con la comunidad sobre alguna situación que se presentara o que a ellos les interesara abordar. Nos acompañábamos de un especialista, hacíamos toda la coordinación con un abogado o con un nutricionista y hacíamos la convocatoria a través de los líderes vecinales e incluso de los mismos viejos ciudadanos que estaban en esos sectores y ahí hacíamos una conversación para educar, formar y orientar a los ciudadanos de cómo podían levantar incluso una denuncia ante el Ministerio Público, la Fiscalía y de esa manera bueno, nosotros íbamos a veces dos veces a la semana, a veces los sábados porque también analizábamos el tiempo de la gente y la hora donde llegaban de su trabajo y tratábamos de coordinar con la comunidad para tener la mayor cantidad de gente que pudiese llegar al conversatorio y aprovechar esa oportunidad con el invitado. Además de eso hacíamos teatro y llevábamos investigaciones que ha hecho el pitazo y coordinábamos con la comunidad porque hacíamos lo que se conoce como el periodismo performático y de esa manera también podíamos llevar nuestros trabajos y nuestras investigaciones. muchas veces la gente no tiene tiempo o tiene dificultad para ese acceso a la información y nosotros nos cargábamos precisamente de estar en la calle con la comunidad. Surgió la pandemia y dijimos ay, ahora qué hacemos y de esa manera propusimos o creamos porque la red de InfoCiudadanos la manejamos a través de esta plataforma de esta mensajería de WhatsApp y ya teníamos grupos en WhatsApp con los InfoCiudadanos y dijimos bueno, ¿por qué no hacemos entonces foros? Porque muchas organizaciones y medios de comunicación hacen foros y empezamos el primero en abril del año 2020 y con la educación a distancia por el mismo tema del virus y bueno, nos fue bien con una reconocida profesora aquí en Venezuela la profesora Luisa Pernalete abrimos un grupo y nos fue 257 personas y tuvimos que abrir otro grupo y casi que fue algún consejo docente los que estaban ahí porque bueno, era una novedad el tema de la educación a distancia en el país y además era un reto porque aquí se va mucho la luz el internet es difícil y entonces servimos el potencial en esta mensajería en esta plataforma porque además de amigable la tienes cerca de ti tus contactos están ahí y creo que eso fue parte de lo que nos hizo ir disciplinadamente con constancia sin perder nuestra esencia periodística el poder entonces tener hoy en día esos 5.800 solamente en los grupos de whatsapp de los foros de un café con el podcast gracias reina para las personas que recién se conectan a esta conversación estamos en un nuevo espacio de diálogos de w academy con lines martins rena camacho y ángela charles conversando alrededor del estudio reclame social media adelantado por la w academy con un foco centrado en la experiencia del pitazo frente a sus iniciativas innovadoras para promover el diálogo con público a través de sus audientes de sus audiencias si tienen preguntas las pueden hacer a través de las cuentas de la w academy en español y el pitazo y se las haremos llegar a nuestras invitadas sigamos entonces ahora nuevamente con lines para seguir conversando alrededor del estudio que adelantaron y que nos puedas contar cuáles fueron las particularidades que encontraron en el pitazo que les llamó la atención y cómo desde este medio se está respondiendo a los retos actuales del diálogo público bueno lo que nos llamó la atención en la solución del pitazo es cómo fueron innovadores pero manteniéndose fieles a sus raíces su misión y sus audiencias y creo yo que esto solo se puede hacer cuando un medio realmente conoce a sus lectores y conoce bien el contexto que está encendido yo hablé con rena muchas veces y con césar batiz también que propuso originalmente la idea de usar whatsapp en los proyectos de infos ciudadanos y después de los word chat y césar se inspiró en extra que es un medio brasileño de gil janeiro después de ver un panel en una conferencia pero adaptó la solución que vio en extra a su propio contexto entonces como dijo bien rena cuando empezaron los foros como otros medios que intentaron utilizar zoom o google meets o cualquier otro medio el pitazo ellos tenían la información que la población venezuelana y su audiencia principalmente estaba muy presente en whatsapp entonces ¿por qué inventar? ¿por qué intentar algo nuevo si hay algo que funciona bien? ¿no? y además veo que el pitazo ellos tenían un objetivo inicial de hacer llegar su periodismo a los lectores a pesar de la censura que es un desafío tal vez el más largo que otros vehículos en latinoamérica no tienen pero terminaron construyendo algo que es mucho más grande que yo considero un espacio de construcción colectiva con los lectores con los periodistas con todos los que participan del proceso de hacer noticias y también un espacio de diálogo constante de mucho respeto entonces bueno y también también pienso que lo bueno del proceso del pitazo y es algo que ponemos en el reporte es que siempre se mantuvieron flexibles para cambiar si algo no funcionaba el horario de los chats una plataforma o cualquier otra cosa estaban muy abiertos para cambiar entonces creo que el pitazo es un gran estudio de caso y me encantaría ver su solución replicada en otros lugares como ellos hicieron cuando se inspiraron en el caso de ESPA el medio brasileño viendo ya desde la mirada nuevamente de la audiencia de los usuarios y de los infos ciudadanos como es el caso de Ángela quisiera preguntarte Ángela qué aprendizajes has logrado con estos espacios has mencionado algo de informarte mejor diferenciar los contenidos confiables de noticias falsas de las que sí pueden ser verdaderas cuéntanos un poco qué tipo de aprendizajes has logrado con esta participación en estos espacios bueno con la participación te digo que todo lo que has dicho me gusta la posibilidad de determinar información que es falsa corre muchísimo pero muchísimo acá de cualquier tipo desde que el presidente ya no está hasta que hay un bono de alguna compañía si mandas ese mensaje 500 veces el tener la información de primera mano del especialista de la persona formada en ese conocimiento es muy importante o sea no solamente uno participa y escucha y ya y se va después a su casa digamos a continuar con su vida y no se sabe qué pasó no eso queda te llama a la reflexión puedes preguntar o sea hay una comunión pero realmente interesante entre el que expone y el que escucha y por eso yo creo que eso es lo que más a mí me ha impactado quien me acerca a una especialista que de pronto no lo iba a poder tener por lo menos así de cerca preguntándole algunos son tan impresionantes tan tan maravillosos que yo termino siempre diciéndole esto no es un café con el pitazo esto es champaña con el pitazo porque han sido extraordinarios o sea muy muy claro entonces eso lo lleva a uno a admirar mira el que pese a todos los inconvenientes porque trabajar en Venezuela en materia de información es realmente un reto es casi que un deporte extremo porque te enfrentas cada cosa te cierra una posibilidad de salir por este canal entonces ok te metes en otro y también por whatsapp se ha llegado se ha contactado hemos permanecido afortunadamente y eso nos ha identificado con las personas que lo hacen ok porque tú dices caramba no tengo excusa para no asistir no tengo excusa para tengo flojera y tal porque el empeño que se han puesto en lograr ese resultado en contactar a las personas en llevar el orden que no se salgan y se cambie de tema porque de pronto puede haber alguien que no sé quiere quiere que el tema se derive hacia su personal percepción del mismo sino que se mantenga en un punto donde todos podamos tener ese conocimiento y transmitir el conocimiento con nuestra visión eso es una cosa realmente muy importante y en Venezuela eso significa calidad cuando trabajas con tantas limitaciones tú dices oye yo quiero eso porque ciertamente es calidad se preocupan porque eso llegue otros habrían desistido se habrían ido del país están en depresión colectiva pero esta gente sigue allí trabajando sigue presentando un foro chat las láminas que quedan allí para apoyar que es el material del propio expositor sirven yo las tengo yo hasta las guardo las archivo porque me parecen muy buenas y en cualquier momento las tomo y recuerdo algo de lo que vi allí en un foro chat gracias gracias Ángela Reina pues ahí puedes estar escuchando que les están ofreciendo champán cosas maravillosas a su público eso suena muy lindo ya la has planteado sus aprendizajes Ángela también cómo han sido esos aprendizajes que ustedes han tenido como medio de comunicación con la exploración de estos formatos canales y demás sí bueno yo creo que uno de los aprendizajes es que nosotros tenemos o sea podemos idealizar nuestra audiencia de manera específica ¿no? e incluso nosotros estamos vinculados con la audiencia o sea nosotros creamos un vehículo yo compartí dentro de todas estas coordinaciones que se hicieron para hacer posible esta conversación conversé con Juliet que es venezolana antes de de entrar a coordinar con ustedes y yo le decía a ella que a nosotros nos enviaban mensajes por privado cuando estaba un foro corriendo en el momento porque a veces nosotros hacemos los foros como una producción yo soy periodista en el área audiovisual y nos planteamos los foros como unos canales en esa plataforma en whatsapp y tenemos una programación para cada grupo tenemos 12 grupos de un café con el pitazo todo esto hay detrás de todo esto hay un equipo que es Pedro y Stephanie y ahora nos acompaña una pasante Oriana que estamos encargados de hacer una agenda de una programación para eso y nosotros entregamos certificados y a través de esos certificados de asistencia consultamos también a la audiencia que quieren que nosotros hablemos en el foro porque a veces la gente no quiere saber de las noticias diarias y de esa manera hemos nosotros también ido conociendo y teniendo el compromiso con esa audiencia que nosotros llevamos en esa comunidad del whatsapp creo que es importantísimo además de este equipo hay los redactores web que hacen la nota promocional está también las láminas que mencionaba Ángela hemos tenido yo le comentaba a Juguet que hemos tenido gente que nos dice puedo usar las láminas para una clase que tengo que dar de sexualidad por supuesto o sea no se quede ahí la información no termina en el momento que termina el foro y creo que eso es lo interesante tú puedes entrar a la biblioteca de un paseo con el pitazo en telegram y puedes utilizar los foros que están ahí montados y eso continúa en Instagram continúa en Twitter las láminas están también con una nota como se desarrolló y eso nos ha ido haciendo como que un vínculo y un compromiso y creo que es uno de los mejores aprendizajes que tenemos ya te escribe que te dice tengo un niño con autismo hacemos fuente para que la gente pueda conocer a la psicóloga clínica que tuvimos ayer hablamos sobre la salud mental de las madres del posparto y es una información que no solamente le sirve a los soldados sino que cualquiera que pueda entrar a la página y buscar esa información lo va a conseguir de un especialista cuidamos quiénes son nuestros invitados cuál es el currículum del invitado porque bueno hay muchas cosas así como hay noticias falsas también hay profesionales piratas entonces es una responsabilidad en la información que nosotros llevamos en los foros y siento que dentro de todo eso nosotros hemos sido disciplinados con la estructura de los foros y mantenemos también estamos ahí estamos escuchando que la noticia que vamos a hacer de la reseña del foro es una pregunta de un lector del foro y lo que le respondió el invitado la noticia no es que el foro se vio y de ahí hemos sacado clave y hemos hecho una clave de tareas que tenemos asignadas en esa producción del foro entonces creo que eso es lo que nos ha permitido estar tres años vigentes con el éxito que bueno que nosotros consideramos que nuestro mayor aprendizaje es vincularnos con la gente ser empáticos con la gente que ya conocemos aquí viene tal señor Jorge que está en Portugal es muy venezolano también hablamos con la gente por su nombre nos tratamos por su nombre creo que es importante y el respeto como nos dirigimos a esa persona hay unas normas establecidas en los foros y la gente lo ha ido respetando se han educado con nosotros en ese respeto a los foros y al desarrollo de los foros y también nosotros hemos aprendido con la audiencia hemos aprendido y decimos mira ese enfoque que dio esa persona sobre la salud mental oye que interesante no lo habíamos visto porque a veces perdemos como periodistas de tanta información y la audiencia te da un enfoque que es interesante Reina hay nos digamos que hasta ahora hemos tenido una conversación muy hacia todo lo bueno que nos ha que han podido encontrar ustedes en este camino que han trazado ahora te volteo la pelota para que busquemos esos otros momentos quizás de tensión de crisis han tenido situaciones en que sienten que se les sale de las manos la moderación de estos espacios abiertos con la audiencia si los han tenido cómo han manejado esos momentos de crisis sobre todo lo menciono porque pues está trabajando con contenidos que impactan en la toma de decisiones de los ciudadanos la vigilancia de un gobierno el cubrimiento de temas relevantes para las comunidades han tenido esos momentos de crisis bueno hemos tenido momentos de crisis pero no hemos tenido momentos de crisis que tengan que ver con una posición radical o grosera hacia un invitado o un tema político que hemos abordado o por ejemplo hemos tenido problemas críticos bueno uno de los que recuerdo fue cuando hicimos el tema de la pedofilia una persona que estaba ahí le escribió a una usuaria por el privado y le mandó una fotografía obscena entonces de una vez bloqueamos a la persona eliminamos a la persona o sea tomamos la medida pero en el momento nosotros estamos haciendo el foro y estamos en línea y hacemos cobertura en el momento que estamos haciendo el foro y bueno esa persona me escribió a mí y tomamos las medidas y está todo el equipo está en redes con nosotros está los periodistas que trabajan conmigo con Pedro y Stephanie y tomamos las medidas bloqueamos a la persona cuando las personas se salen de la norma por ejemplo no queremos vemos que nosotros somos usuarios y hay un invitado y que tú le respondas la pregunta al otro lector tratamos de que aprovechen la oportunidad porque si no se desvía el tema y se empieza un chat particular o privado como si yo estuviera conversando contigo entonces buscamos encauzar eso en la moderación tiene que ver o sea no te pierdas aquí está el invitado aprovecha la oportunidad y pregunto y muchas veces cuando la pregunta va en el contexto de lo que está planteando el invitado bueno dejamos como que damos la libertad que la gente también se exprese porque tampoco somos buenos dictadores ya suficientes con lo que tenemos pero creo que uno de los momentos más críticos fue cuando cubrimos el tema de la pedofilia que bueno es un tema delicado incluso fue uno de los foros con más registros de usuarios también hemos tenido crisis en el momento de que estamos los tres y fue la luz a los tres porque cuando a mí se me va la luz entonces yo nosotros hacemos un guión del foro con sus notas y con sus las notas del invitado y se me fue la luz yo le paso nosotros ya prevemos que bueno está Pedro está Stephanie pasa tú nos pasó ayer yo no tengo internet Stephanie se encargó de la moderación entonces cosas de ese tipo pero no hemos tenido gente que ha mandado videos sobre no sé sobre Chava sobre Maduro los eliminamos los eliminamos de una vez y hacemos el recordatorio del respeto de lo que estamos conversando en este mundo sí digamos que básicamente lo que planteas es un tema de recordar cuáles son las reglas de estos espacios y sobre eso recuperar las conversaciones que se vienen adelantando con las audiencias sí y creo que como existe perdón Claudia como existe ese respeto que nosotros respetamos a la audiencia siento porque nosotros hemos tenido gente del gobierno ahí que nos sigue siento que la audiencia también respeta el espacio vale Reina ya para ir cerrando voy a hacer las últimas preguntas a nuestras invitadas para que podamos dar unas respuestas muy puntuales quisiera darme la voz ahorita Ángela frente a esto que estábamos conversando con Reina y es que es común que escuchemos y que conversemos de manera informal que nos sentimos agotados con las redes sociales por ejemplo con escenarios como los que nos presenta Reina que se van desviando las conversaciones y se pueden ir poniendo pesadas Ángela cuál sería como esta recomendación que tú harías al pitazo si hay algo que les puedas sugerir mejorar de estos espacios o qué es lo que te ha motivado pues digamos qué te ha parecido interesante de estos procesos que sientas que supera este agobio por las redes sociales bueno a mí lo que más me motiva ciertamente es el trabajo que hace el pitazo el trabajo el compromiso que le ponen el tener la calidad como norte siempre siempre yo no puedo decir y mira que he ido casi todos los foros chat por lo menos cuando cuando pasaron a la modalidad virtual yo pude asistir a todo el café todos los cafés con el pitazo virtuales que son los foros chat y ciertamente ahí hay muchísimo trabajo y trabajo de calidad entonces yo he ido a otros foros que se hacen por whatsapp y termina siendo casi una especie de gallera o sea mucha gente peleando que tú dices wow se perdió el sentido se desvió o son foros que son apartes un día exponen y en otro día responden preguntas que las personas dejan en el chat y quedan para otro día y las responden y publican la respuesta entonces aquí hay una interacción bien interesante entre la gente del pitazo el expositor y la audiencia bien que sea info ciudadano o no hay mucha gente que se interesa le gusta el orden le gusta la calidad y es lo que uno destaca las redes sí ciertamente son agobiantes y precisamente cuando uno encuentra algo de calidad uno se conecta uno se conecta y entiende o sea lo bueno que existe que hay y celebra que alguien se tome esa molestia y ese trabajo de hacer algo de tanta calidad en un medio tan rudo como el que se vive en Venezuela vale muchísimas gracias Ángela por estas reflexiones ahora para a modo de conclusión con Lais quisiera preguntarte cuáles son los retos a las posibilidades que podrían tener los medios latinoamericanos para impulsar un diálogo público constructivo con sus audiencias ahorita hablabas de el vínculo con las plataformas como Meta o Google ¿qué crees que podría existir allí en términos de retos o de posibilidades para los medios de comunicación? Es una buena pregunta bueno por todo lo que hemos hablado me parece muy inspirador el caso del pitazo de verdad porque muestra cómo se puede implementar soluciones que ya han sido probadas por colegas u otros medios en la región y adaptarlas para que funcionen para su audiencia y contexto extra el periódico de Brasil que hablé por ejemplo no entré en tal reto de hacer periodismo bajo censura como el pitazo pero la solución que tuvieron ahí ayudó el pitazo a traspasar esa bajera entonces mantenerse abierto y flexible a los cambios y a la experimentación me parece ser un bueno camino a seguir para los medios que quieren empezar a innovar o intentar algo diferente en relación al diálogo en sus redes sociales y hablando de caminos posibles creo que sería muy interesante ver también inversiones en la automatización mediática tanto en términos de lectura para los lectores y la consumación de noticias como también de uso en la red social esto se fijará yo espero en una mejora en la calidad del impacto de las redes sociales y por consecuencia en la calidad del diálogo también y también creo que quizá tenemos que entender si estas aportaciones de meta y en Latinoamérica en los medios hacen viable un proyecto único y puntual o si realmente conducen a un cambio de mentalidad de cómo pensar la innovación en los medios en la región y quizás si tenemos esta respuesta podemos plantear o solicitar que las inversiones sean diferentes para proyectos diferentes por ejemplo entonces es el camino que yo veo gracias Nais por todas tus reflexiones ahora ya la última pregunta que le quiero hacer es a Rena para que cerremos este conversatorio es esos caminos posibles de los que habla Lais cómo lo ven desde desde el pitazo el pitazo está pensado solo para un público venezolano se está hablando de pronto dentro de esta conversación sobre unas fronteras del periodismo tradicional qué posibilidades se pueden proyectar para para el pitazo a futuro hay cosas que tienen todavía ahí en mente resolviendo que quieren desarrollar cuéntanos un poco y te invitaría que cerráramos con las personas que estén interesadas desde fuera de Venezuela para participar en estos espacios cómo podrían hacerlo Rena sí bueno nosotros trabajamos para bueno trascender todo ese poltexto que les hemos mencionado y creemos que fomentar la participación y escuchar a la gente es un punto es un foco importante para nosotros también hemos trabajado en buscar patrocillos para bueno no es fácil el tema financiero para los medios de comunicación y buscamos también que el patrocinio a este tipo de actividades nos lleve a nosotros a ampliar a tener mayor impacto en lo que venimos realizando a través de los foros y de varios contenidos que nosotros también hacemos en el pitazo siento que podemos trascender además de los foros chat buscar a otro público aunque nosotros por supuesto que abordamos y los temas son para el público venezolano la gente puede conseguir otras informaciones de interés fuera de lo que es la audiencia de Venezuela que también son importantes e interesantes tocar en el pitazo y estamos abiertos a poder escuchar responsablemente de qué manera nosotros nos enfocamos a llevar a nuestra labor como periodista al acceso a la información y no es nuestra batalla y la esencia del pitazo tiene que ver cómo llegamos a las comunidades más vulnerables más allá de gente que pueda estar escuchándonos en Holanda tenemos venezolanos que están en Alemania que están en Chile que están en Uruguay y que están con nosotros conectados y hace poco hicimos una nota con un venezolano que está en Colombia y no ha podido ejercer su profesión es abogado entonces buscamos la manera como nosotros llevar eso no solamente a un tema de sustentabilidad del medio sino que no perder la esencia siento que el éxito de lo que nosotros logramos con una sola persona que podamos ayudar y resolver nuestra situación siento que estamos cumpliendo con una gran labor que puede venir toda la tecnología y la censura que pueda existir y los bloqueos y nosotros tratamos de llegar con la información y con las personas especialistas para poder ayudar los especialistas en investigación periodismo de investigación que hacemos mucho y que ha sido bueno belardonado como ustedes deben saber con los premios Gabo con Ortega y Gasset entonces siento que somos más inspiraciones en ese sentido de ese periodismo de nuestra esencia periodística que es un reto pero no nos preocupa cómo llega a través de qué tecnología lo hacemos sino cómo le llegamos a la gente vamos hasta su casa siento que eso es nuestra mayor preocupación como periodista bueno y llegamos sonamos donde otros callan ahí está el pitazo que suene y que suene muchísimo más Renan muchísimas gracias Renan Lais y Ángela por esta conversación sin duda podemos seguir pero el tiempo se nos agota y quedarán preguntas que más adelante si se quieren plantear podemos conversarlas más adelante sin duda las redes sociales podrían ser grandes aliados para los diálogos constructivos que fortalecen la democracia tan como lo evidencia el proyecto del pitazo el medio de comunicación venezolano que en últimas es lo que presenta el estudio Reclaim Social Media desarrollado por la DW Academy el cual pueden acceder a través de las redes sociales y del hilo sobre el que estamos dando esta conversación para quienes quieran profundizar sobre este documento muchísimas gracias Lais Renan y Ángela por este espacio por todas sus intervenciones también quiero agradecer a Irene Baños y a Hanna Hempel de la DW Academy por su orientación y apoyo con este espacio bueno nos vemos en un pronto diálogos de DW Academy que se podrá anunciar por nuestras redes más adelante muchísimas gracias a todos quienes nos escucharon que se podrá anunciar en un pronto en un pronto